Buenas tardes, gracias a todos por venir hoy aquí a esta charla que vamos a hablar sobre juventud y utopía. Os planteo un poquito de qué vamos a hablar, os presento a los ponentes que tenemos y os explico cómo lo vamos a hacer. Pues bueno, como ya sabéis todos aquí, que veo muchas caras jóvenes, la juventud de este país no solo se ha enfrentado a dos crisis consecutivas, con lo que ello conlleva la crisis de 2008 y la de 2020 de la pandemia, lo que supone también la frustración de los planes de futuro, no saber muy bien qué vamos a hacer, no tener una seguridad y una estabilidad, sino que además esta crisis de 2020 no ha sido solo económica para los jóvenes, sino que también ha sido sanitaria y ha traído consigo una criminalización hacia la juventud. Ha habido momentos de la pandemia que parecía que la culpa de que siguiera existiendo un virus era de la gente joven, cuando luego hemos podido ver largas colas cuando ha tocado por fin vacunarse a la gente joven. También aquí, vamos, más o menos en todo el país hemos visto grandes filas en la vacunación. Entonces, ante esta situación es normal que en la juventud haya cierta desafección, inseguridad y un planteamiento en el que el futuro es algo que no sabemos muy bien cómo concretar. Hay una autora que ha sacado un libro hace poco que se llama No Puedo Más, Anna Helen Peterson, que habla de cómo los millenials son una generación quemada a la que se les dijo que si estudiaban y se esforzaban iban a vivir mejor que sus padres y hemos visto cómo eso no ha sido así porque ahora mismo ya sabemos todos que tener una carrera universitaria o un máster no te asegura un trabajo y mucho menos un trabajo, digamos, digno o con el que tú llevas luchando o soñando toda tu vida. Estudias una carrera y luego al final no encuentras trabajo de eso. Es algo que, por desgracia, lo conocemos muchos aquí. Y teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar en la mesa sobre qué podemos hacer al respecto, que vamos a plantear unas preguntas para ver cómo combatimos esta situación. Y para ello voy a lanzar tres preguntas a los ponentes. Tenemos aquí a Ernesto Castro, escritor y filósofo. Actualmente da clases en la Universidad Autónoma de Madrid y sus últimos libros, los voy a leer para no equivocarme, son Memorias y Líbelos del 15M y Ética, Estética y Política. Ensayos y errores de un meta indignado, ambos editados por ARPA. Tenemos también a María Teresa, que es directora general del Instituto de la Juventud del Gobierno de España. Periodista de formación, ha trabajado en medios como EFE y Europa Press y en la parte política ha sido diputada de Unidas Podemos por Alicante y también ha formado parte del equipo de análisis político, estrategias y marcos de la Secretaría General de Podemos. Y por último tenemos al compañero David Rodás, que estudia Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III. También trabaja como auxiliar administrativo en el Sistema Madrileño de Salud y lleva militando en rebeldía desde los 18 años y actualmente es responsable de comunicación. Vale, pues ahora yo voy a empezar con las preguntas que hemos planteado, pero quiero recordaros que las compañeras por aquí por la sala van a pasar tarjetas para que podáis escribir preguntas y se las pueda hacer a nuestros ponentes, ¿vale? Las iremos recogiendo durante toda la charla, pero sobre todo al final, para que tengáis oportunidad. Vale, pues os lanzo la primera pregunta y el que le apetezca contestar, adelante. ¿Cómo creéis que afecta la criminalización de la juventud en la vida de las personas jóvenes? ¿Se oye? ¿Me puedo quitar la mascarilla? Bueno, pues buenas a todos y a todas. Muchas gracias, la verdad que al principio lo he dicho irónicamente, pero se está llenando y es un placer ver tantas caras jóvenes. Bueno, sobre esta cuestión concreta de la criminalización, yo lo he estado tratando durante toda la pandemia porque además todos los medios preguntaban sobre esto y me parece que hay un relato que es interesado, que lo instalan medios de comunicación y distintos dispositivos culturales de masas para presentar a la juventud como irresponsable, inconsciente, poco solidaria, incluso violenta. Durante esta pandemia ha habido algunos casos así. Y creo que tiene una función muy clara que es enormemente útil para el poder, que es usar a la juventud como chivo expiatorio para tapar los problemas estructurales. Y creo que además se hace mediante un fenómeno muy curioso que es el de revictimizar a los jóvenes. Es cuando te dicen a lo mejor con otros colectivos, los pobres son pobres porque quieren o las mujeres que sufren agresiones es porque van provocando. Es como los jóvenes no tienen trabajo porque son unos vagos. Todo es culpa nuestra. Y creo que ese relato criminalizador y revictimizador es fácil que cale, la verdad. Quizás no para la gente joven que está comprometida y que incluso está organizada políticamente y sabe que no es la mayoría o que en todo caso no es justo generalizar, pero sí que llega a calar porque está impregnada en todo el terreno cultural y mediático. ...en movimientos que tienen un fuerte potencial transformador, pero también pasa y últimamente con más intensidad que se puede utilizar para lo contrario y la extrema derecha lo está haciendo. Creo que hay que tener mucho ojo con esto. De hecho este verano Pablo Stefanoni publicó un libro que se llama Se está volviendo la rebeldía de derechas o algo parecido, muy interesante, que creo que en base a ese antiprogresismo o a esa incorrección política, de una manera un poco engañosa a mi modo de ver, están creando un nuevo sentido común que es este de que los jóvenes tienen que estar siempre del lado de lo antisistema, de lo outsider y que como ahora la izquierda está supuestamente en el poder, aunque muchos sabéis que gobernar no es tener el poder, sí que entienden que lo guay, lo prohibido está en la extrema derecha ahora mismo. Entonces ahí creo que hay un serio peligro que se tiene que tener muy en cuenta, sobre todo desde la izquierda, para que eso no se convierta en algo mayoritario. Y por último, por hacer una mención específica al tema del ocio, que también ha sido uno de los que ha estado muy en el punto de mira de esa criminalización, también creo que se intenta desviar el foco del fondo del asunto, que es que el tipo de ocio que tiene la juventud está estrechamente ligado a la precariedad. Claro que van de botellón y prácticamente las únicas opciones que hay es el botellón, Netflix y poco más, no hay mucho más. Entonces creo que se obvia cuando se culpabiliza a los jóvenes por hacer ese tipo de ocio o de socialización, se obvia que es que no tienen muchas más alternativas, que tendríamos que buscar de quién es la responsabilidad, cómo se han ido quemando y cerrando centros culturales, centros sociales y se han ido quedando sin ninguna opción de una alternativa, que no pase por las apuestas o por alcohol. Y me parece que hasta les viene bien. Aunque lo critiquen, en realidad les viene bien, porque en un contexto de victoria cultural del neoliberalismo, ese tipo de cosas, el alcohol, las drogas, las apuestas y tal, también tiene un fuerte potencial desmovilizador, despolitizante. O sea, tiene una capacidad muy fuerte de distracción y la gente quiere hacer eso porque lo hace la mayoría, porque así encaja en una sociedad que si te excluye te destroza la vida y al final, para formar parte de algo, tienes que hacer eso que hace todo el mundo. Y creo que es un error porque además nos desactiva los ejes que sí tendríamos que estar activando, que pueden ser el de derechos versus privilegios o autoritarismo versus democracia y sobre todo porque tiene un riesgo que es el de desviarnos en el conflicto social y situarnos en el eje intergeneracional. Incluso romper el pacto intergeneracional. Es decir, nos ponen a pelearnos entre jóvenes y mayores y viceversa, nos echamos la culpa los unos a los otros y entonces ya no estamos peleando entre pobres y ricos o entre otras dicotomías importantes. Así que esto puede provocar un rechazo generacional y una sensación de humillación, de estafa, de estos lo tuvieron todo y ahora que yo no tengo nada, encima me culpan a mí. En vez de entenderme y tener un poco de empatía y de comprensión, pues me enrabieto y a saber por dónde sale. Muchas veces está saliendo por una extrema derecha que tampoco tiene mucho sentido, pero sí que está enfocándose ahí. Y creo que lo voy a dejar aquí para que podamos hablar todos, pero que nos quedemos con el contexto de que estamos en una ofensiva ideológica de la ultraderecha que tiene posibilidades de calar entre la juventud. Yo lo que quisiera decir justo en Garza con esta última consideración acerca de la lucha intergeneracional, creo que antes de hablar de la criminalización de la juventud sería interesante plantearnos qué es ser joven hoy. Dependiendo del campo o del género en el que nos movamos, pues ser joven significa una cosa u otra. En el campo en el que yo estoy especializado en la filosofía, pues uno puede ser joven hasta los 50 años fácilmente, mientras que un ajedecista de 15 años ya es un hombre de mediana edad. La teoría tradicional, articulada, por ejemplo, por autores como Ortega Sett, es que en cada periodo histórico hay tres generaciones que coexisten entre sí. La generación de los jóvenes hasta los 30 años, la generación de los adultos hasta los 60 y la generación de los viejos de los 60 en adelante. Esta teoría de las generaciones, como ven, sobre todo ofrece un marco simultáneo. Las generaciones no son unas cosas que se van sucediendo las unas a las otras, sino que es lo que coexiste en un mismo periodo histórico. Lo que muchos marxistas criticaban a la teoría de Ortega Sett era su idealismo. Es decir, que no tenía en cuenta cómo esta estructura de la sociedad estaba determinada por condiciones materiales, como es el caso del fordismo. Es decir, en un contexto en el que hay una serie de derechos laborales, pues una persona empieza a trabajar antes de los 30 años, pero se consolida aproximadamente sobre esa fecha y va cotizando hasta que se jubila con 60, 65, 70 años, que entonces pasa a la jubilación. Lo que sucede cuando se desarticula ese marco capitalista en el que surgen las generaciones, porque en el siglo XIII no había generaciones, no hay una generación de los nacidos en el 1230, no hay unos boomers sino unos millennials del siglo XIII, del siglo XIV. Cuando se desarticula ese marco capitalista fordista tradicional, lo que hay es una aceleración del proceso de creación de generaciones. Generaciones que, de nuevo, tienen un componente tecnológico. Por eso se habla también de las generaciones de videoconsolas, las generaciones de móviles, etcétera. Y las generaciones humanas se consumen de la misma manera con la misma rapidez. Actualmente, la mayor parte de los periodistas que han sustituido, por desgracia, a los sociólogos en este tipo de discursos, cifran a las generaciones por décadas. Está la generación de los millennials, que más o menos es años 90 pilla algo también de los años 80 y ya la generación de los Z es lo que se está vendiendo ahora mismo. Yo entraría también en este asunto de si la juventud es revolucionaria o no. La juventud ha sido tradicionalmente la carne cañón de las revoluciones. Pero las transformaciones sociales suelen ser llevadas a cabo por esa generación de adultos entre los 30 y los 60 años que son los que dirigen, los que plantean discurso, los que en última instancia están a la vanguardia. Y los que marcan el camino de lo deseable, lo apetecible, lo cool y lo contestatario. Entonces, sí, yo creo que lo más importante para articular un discurso que tenga en cuenta los problemas no solamente de los jóvenes sino también del resto de generaciones es empezar por este discurso antiedadista. Es decir, la juventud al mismo tiempo que es criminalizada en ciertas conductas es fetichizada en muchas otras y a veces en las mismas. Es decir, por un lado se aprecia la juventud como factor de renovación del mercado y como nuevos nichos de consumo al mismo tiempo que se impide ese consumo en el campo, por ejemplo, nocturno considerando que la fiesta es un atentado prácticamente a las políticas de prevención contra el COVID. Entonces, al mismo tiempo se alienta a los jóvenes a reactivar la economía saliendo y se les criminaliza cuando lo hacen. Me parece que la relación que tiene la sociedad actual con los jóvenes es muy parecida a la que tiene con los racializados. Es decir, al mismo tiempo que se apropia su cultura musical considera que los lugares desde los que se produce esa música son sucios, están poco higiénicos, están mal regulados, mal iluminados, mal grabados, etc. Y yo creo que va por ahí. Ha señalado muy bien que el principal factor de conflicto intergeneracional es el resentimiento. Los jóvenes están resentidos porque no tienen las mismas oportunidades laborales que los mayores y los mayores están resentidos porque les gustaría estar perreando a Daddy Yankee en el infierno. Entonces, es una estructura muy jodida que en última instancia hace que los penúltimos luchen contra los últimos por las últimas migajitas del pastel sin darse cuenta de todos los factores estructurales que hay alrededor. Entonces, sí, para mí el asunto de la criminalización tiene que mezclarse inevitablemente con el asunto de la marginalización y al mismo tiempo fetichización de los jóvenes. Todo el mundo quiere ser joven salvo los jóvenes. Esta es la paradoja, ¿no? Como todo para los jóvenes pero sin ellos. en línea justo con lo que decía Ernesto yo creo que una de las características también definitorias de la juventud y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ver dónde está la criminalización y ver dónde está el hecho generacional es que y muchas veces detrás de ello se ha ocultado una pulsión revolucionaria es que hay un elemento de rechazo a la autoridad un elemento contestatario y ahí es peligroso porque se puede llegar a orientar en un sentido reaccionario pero justamente en este conflicto especialmente con nuestros padres que se genera un conflicto generacional hay que tener mucho cuidado para saber diferenciar ese conflicto de lo que acaba siendo una criminalización objetiva de la juventud y de lo que la juventud hace. Con respecto a los efectos de esta criminalización de la juventud luego entraré a qué juventud se criminaliza porque hay que especificar qué juventud se criminaliza yo resaltaría tres que creo que son bastante importantes sobre todo para la articulación de la juventud como un interlocutor político el primero y más evidente es que una criminalización de la juventud y según qué tipo de juventud hace que el potencial político de la juventud la capacidad de la juventud para ser un actor político con el que dialogar con el que tender puentes o que tenga fuerza hace que la mera articulación de la juventud como actor político no exista y eso es problemático porque además y aquí en Garzo con lo segundo sí que hay momentos en la historia en la que el propio diálogo intergeneracional ha permitido a la juventud ser un actor político de referencia a la vez que se tendían puentes con otras generaciones por ejemplo no recuerdo los datos exactos pero sé que durante los primeros años en los que las manifestaciones del 8M eran realmente potentes la convergencia de opiniones entre las abuelas las madres y las hijas y nietas era prácticamente rondaba el 100% la aceptación a las manifestaciones del 8M conforme el paso de los años la aceptación por parte de las generaciones más mayores ha ido decreciendo y ese yo creo que es uno de los efectos que ha traído la criminalización de la juventud de una determinada forma de entender la juventud porque claro cuando criminalizamos la juventud no estamos criminalizando al botellón al que se va de botellón que como dice María Teresa tiene un componente de clase y de precariedad bastante importante no criminalizamos al que va a Black House a cantar el cara del sol a las 4 de la mañana y esto es importante porque no estamos criminalizando tampoco al que ahora cuando la pandemia está decayendo va a los toros y se meten las ventas en un evento también masivo sino que estamos criminalizando al que se va de botellón o al que incluso va a una manifestación y esto es importante porque si ponemos el foco en la juventud organizada en la juventud rebelde en la juventud que al final tiene un carácter netamente político y emancipador al final lo que hacemos es anular a esa juventud y no solo eso sino que anulamos el discurso que de esa juventud puede emanar y la narración que esa juventud puede hacer de sí misma en vez de hacer un discurso de una juventud política implicada hacemos un discurso de una juventud nihilista que su forma de hacer política se vincula directamente con un ocio precario con salir de de juerga con estar de botellón etcétera etcétera claro si creemos ese discurso y aquí lo peligroso yo creo al final estamos nos estamos quedando sin armas si por ejemplo lo que hacemos es potenciar narrativas contrarias a esta criminalización nos estamos dotando de una barrera de un muro de contención ante todo aquello que nos están lanzando constantemente al hilo de esto y lo comentaba María Teresa al principio tenemos por supuesto el caso palmario de de aquella campaña anodina de la Comunidad de Madrid hace cosa de un año fueron carteles en todas las paradas de metro al respecto de que si ibas a salir de juerga ibas a matar a tu abuela cosas de estas pero una cosa un poco más fina que me gustaría traer aquí con respecto a la criminalización de la juventud se dio hace más años antes de la pandemia y es un tuit que escribió Fusaro que es un intelectual de extrema derecha italiano que decía lo siguiente generación Erasmus rasta en el pelo odio al pueblo nihilismo hedonista neoprogresismo liberal fucsia y arcoiris una juventud sin esperanza si somos capaces de que este discurso cale de que nos creamos este marco en el que al final somos una especie de rebaño sin cencerro que va por ahí haciendo más el inútil que cualquier otra cosa nos quedamos sin armas para poder confrontarlo ante esto que creo que es importante para plantear una juventud que realmente tome las riendas de su futuro y se organice políticamente creo que tenemos referentes y creo que esto es importante porque también se han desarrollado desarrollado mucho en los últimos tiempos el caso más paradigmático yo creo que muy en boga porque además ha sido bastante promocionado es Ibai Llanos por ejemplo a través de Twitch o de otras plataformas pero ahí están podcasts tan importantes como Estirando el Chicle que es el más escuchado en Spotify y que creo que es una herramienta para dotar a la juventud de otras claves comunicativas de otras claves discursivas de otras claves para entenderse a sí misma importantísimo o personas como Gema Jiménez en Buenismo Bien que al final da voz a una generación que ni mucho menos es la caricatura que se quiere vender de ella sino que plantea otras narrativas que pueden ser también caricaturizables pero que nos aportan de muchas armas al final para crear y aquí tomo la idea de Ernesto una juventud que crea en su propia fuerza revolucionaria es decir que intente quizás por cuestiones históricas o sociológicas es complicado pero que intente hacer de vanguardia de la revolución que intente ponerse en la vanguardia de plantear problemáticas en la vanguardia de plantear discursos etcétera y que al final y esto es una idea que tomo de Santiago Albarrico que al final se reivindique buenista se reivindique política se reivindique organizada y que tome la opción preferencial por los otros que sepa que la matria está en la otra persona que tenemos enfrente y yo creo que cuando la juventud sea capaz de contarse esa historia a sí misma sea capaz de comprenderse así lo potencial dañino que tenga la criminalización será completamente bloqueado por el muro de defensa que nos hayamos construido nosotras mismas bueno pues si hablamos de juventud por desgracia tenemos que hablar de precariedad y si hablamos de precariedad se nos hace urgente hablar de salud mental que es algo que está ahora muy en boca de todo el mundo y yo quería preguntaros porque la salud mental ya sabemos que no va solo de tener acceso al psicólogo que también pero ¿qué condiciones materiales consideráis vosotros necesarias para gozar de una buena salud mental? bueno pues en este tema de la salud mental yo diría que lo primero es dejar claro que son un problema o sea los problemas de salud mental son un problema colectivo no es un asunto individual y tampoco son solo un problema de salud porque precisamente están muy condicionados por un contexto material y social entonces por tanto yo pondría dos alertas la primera es cuidado con individualizar esos problemas porque entonces se entiende que la solución la tienes que buscar tú que tienes que ir tú a un psicólogo o a un psiquiatra si te lo puedes pagar y si no yo me lavo las manos porque es tu problema porque es individual entonces me parece que ahí tenemos que estar radicalmente en contra porque como problema colectivo se debe abordar desde la sanidad pública desde los servicios públicos que que nos cuidan a todos y a todas como sociedad y la segunda alerta sería el cuidado con tratarlos solamente desde el plano biológico o o neurológico como enfermedades que que aparecen y que se tratan con una medicación y ya está tampoco es así creo que los problemas de salud mental pues tienen como base son las consecuencias de un sistema y de un contexto determinado de época que muchas veces es una trituradora humana o sea es que creo que muchos lo estamos sintiendo en esta época entonces es evidente que se ha convertido en una crisis de primer orden o sea que es realmente un problema grave de hecho la Organización Mundial de la Salud decía que para 2030 iba a ser la primera causa de dependencia la depresión es brutal entonces me parece que un problema de esta magnitud no se puede dejar ni al albur del negocio privado ni al sálvese quien pueda que solamente puede responder el Estado un Estado del bienestar fuerte entonces dos cosas por un lado el derecho a la salud mental desde la sanidad pública como decía que no es solo tener psicólogos y psiquiatras es también además de mejorar las ratios que tengan buenas condiciones de trabajo que no tengas que esperar meses y meses para que te den cita que cuando te la den sea una sesión de 20 minutos cada tres meses en la que te dicen bueno pues esta pastilla y vuelta al ruedo y ya te las apañas eso no puede ser tiene que ser una atención desde la salud pública pero personalizada y continua y bueno y universal y la segunda la segunda cuestión o solución por llamarlo de alguna manera sería en paralelo ir pues afrontando esas transformaciones estructurales que van a plantear soluciones a las condiciones materiales que no que nos están garantizando ahí hay bueno la juventud tiene muchos derechos que no se ven garantizados siempre destaco cuatro que los conocéis de sobra el primero es el trabajo porque si tú no tienes un salario digno o tienes una inestabilidad que te tiene con miedo y con una presión extrema a perder en cualquier momento tu trabajo o simplemente a no encontrarlo y seguir dependiendo de tu familia o de otras personas pues esa tensión te va a generar también problemas de bueno de salud mental ¿no? incluso en la medida que sea posible diría que mejoraría mucho la salud mental tener trabajos que disfrutes ¿no? que en los que seas su trabajo sea reconocido o por lo menos un trabajo que no odies porque decía Marx que el trabajo también tiene esa función de forjador de identidad ¿no? entonces está mucho mejor cuando te gusta tu trabajo el segundo derecho por ir rápido la vivienda evidentemente luego si queréis detallamos más pero creo que es importante para no generarte esos problemas no vivir en un zulo o no tener que compartir piso con un montón de gente incluso desconocidos porque se vuelve necesario en este contexto tener un espacio personal de intimidad que sea un poco imperturbable ¿no? o que al menos lo intente otro derecho sería la educación pública también y de calidad para poder desarrollar esas vocaciones que puede ser ir al mercado laboral pero puede ser también una vocación pues investigadora académica y demás ¿no? y una cuestión que creo que es importante la participación es un derecho del que se habla muy poco y que no se ve reconocido los que os organizáis políticamente lo sabéis pero que me parece fundamental para sentir arraigo para sentir que formas parte de una comunidad para sentirte parte de un todo ¿no? y en ese sentido creo que se ha infantilizado mucho a la juventud que no se les permite participar o por una visión electoralista que es por la que no se quiere rebajar la edad del voto a los 16 porque se piensa que van a votar a los extremos o cualquier cosa o bueno por una visión de infantilismo de pensar que no están capacitados a pesar de que con 16 ya tienen derechos y obligaciones en otros muchos sentidos ¿no? y por último acabo ya ojo con una cuestión importante que es que el discurso también construye realidad material y en ese sentido si eres una persona LGTBI o migrante o de un colectivo discriminado creo que también que vayas con miedo por la calle a que te peguen salir de tu casa también te puede acabar afectando a la salud y en ese sentido creo que es muy importante combatir los discursos de odio para no bueno seguir aumentando estas discrepancias o estas discusiones que sobre todo en redes sociales acaban afectando también mucho a la salud mental el problema que hay cuando hablamos de salud mental es que sabemos bastante bien lo que es estar enfermo pero no tenemos muy claro lo que es estar sano cuando los psicólogos del siglo XIX se pusieron a estudiar la salud mental descubrieron que era mucho más fácil estudiar a los locos que a los sanos o a los cuerdos y descubrieron de hecho que lo que parecía la excepción a saber la locura era en realidad la norma y esto no solamente sucedió en el campo de la sociología sino también en el de la economía un señor llamado Carlos Marx se puso a estudiar el capitalismo y descubrió que lo que aparentemente era una excepción las crisis económicas en realidad era lo normal el desarrollo económico era la excepción a la norma en realidad entonces este es el primer problema que yo plantearía que es que sabemos muy bien lo que es la enfermedad y sabemos muy bien lo que es la crisis y enfermedad y crisis están muy vinculadas entre sí pero no tenemos muy claro que sería un desarrollo económico sostenible o que sería una vida mental una salud mental sostenible estoy completamente de acuerdo en realidad con las propuestas que ya se han sugerido efectivamente el individualizar los problemas sociales conduce al final a psicopatologizarlos uno de los lemas más habituales del 15M y perdón por estas batallas ya de abuelos de hace 10 años era digamos volver colectivo y público politizar aquello que hasta entonces se consideraba privado te echaban de tu casa te desahuciaban te quitaban el coche o lo que fuera y tú pensabas que eras un pringado un parguela que no había sabido desenvolverse en el contexto capitalista mucha gente me consta amigos míos incluso dejaron de ir al psicólogo cuando empezaron a ir a las asambleas porque en realidad lo que estaban deseosos es que de alguien les escuchara y durante ese mes y medio que duró la acampada solo aquí en Madrid pues la asamblea general funcionó prácticamente como una sesión de terapia para muchos como una terapia colectiva entonces evidentemente la politización y la participación en estructuras colectivas que vayan más allá de tu propio ego en general creo que viene muy bien el hecho de que haya poca asociación en España que no haya muchísimas menos peñas deportivas o para irse al campo etcétera que en otros países puede de alguna forma afectar a este asunto aunque en general no sé cómo están los índices sociológicos ni tampoco confío mucho en ellos a este respecto porque ya digo que sabemos muy bien y a título individual que es la enfermedad pero no sabemos muy bien en qué consiste la salud también estoy completamente de acuerdo evidentemente con que en este discurso de abogar por la salud mental podemos estar haciéndole un juego bastante fácil a las farmacéuticas dándole más más cancha más papel más terreno para ofrecer nuevos productos químicos como ya ha ido sucediendo en las sucesivas revisiones de los manuales DSM hablando de las condiciones materiales yo quise señalar una condición material que a veces se nos escapa que es el tiempo y la relación que tenemos con el tiempo la tesis que sostenían buena parte de los filósofos hasta el siglo XIX era que los locos y perdón por utilizar esta terminología tan arcaica el problema que tienen es que carecen de pasado que no han sabido articular su identidad presente con la identidad del pasado de hecho desde un texto clásico de la psicología del siglo XVI el examen de ingenios de Huarte San Juan se entiende que el ingenio y la memoria están opuestos y que el hombre ingenioso especialmente el artista como crea cosas nuevas y no se apoya en realidades del pasado tiende a la locura esta es una cosa que también sería interesante analizar como los jóvenes en la medida en que se considera un estrato social creativo y productivo próximo al artista también se le asocia con las patologías clásicas del artista y esto sí que se podría considerar algo universal en el problema 30 Aristóteles dice ¿por qué los hombres ingeniosos tienden a la melancolía? vamos a hablar en el siguiente bloque sobre nostalgia y utopía entonces en un momento dado de la historia se considera que los artistas ya no son nostálgicos de una edad de oro que deben reconstruir o imitar sino que son creadores son los nuevos prometedos que nos van a traer el futuro y esto está en el Quijote el Quijote es el ingenioso Hidalgo Don Quijote que se enfrenta al memorioso Sancho Panza bueno tampoco quiero alargarme mucho más en esto simplemente quiero decir que al final la forma en la que nos relacionamos con el tiempo determina también nuestra estabilidad mental yo creo que es más interesante hablar de estabilidad que de salud porque salud me parece un término muy cargado normativamente y uno también está sano mentalmente cuando está adecuado a su tiempo pero a lo mejor uno no quiere estar de acuerdo con su tiempo a lo mejor está bien una cierta divergencia respecto a tu propio tiempo y es normal que estés neurótico si vives en una sociedad que está totalmente enfrente o enfrentada a tus valores o a tu identidad como se ha comentado antes por supuesto con las personas no binarias o LGTB entonces en relación al pasado o al pasado el futuro y el presente las tres dimensiones temporales yo creo que la estabilidad mental va de la mano de un pasado no traumático pero claro la revisión crítica de la memoria histórica va de la mano de descubrir que no todo era tan bonito como nos lo contaron va también de la mano esta estabilidad mental de un futuro seguro de un futuro más o menos estable pero de nuevo si uno quiere transformar la sociedad también quiere transformar las expectativas respecto al futuro el problema es que la sociedad es revolucionaria en una dirección en la que a nosotros no nos gustaría y por lo tanto está constantemente minando tus condiciones de posibilidad material en cuanto al presente algo que se ha estudiado mucho desde Frederick Jameson y todos los teóricos del postmodernismo es como el postmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío lo que hace básicamente es destruir la posibilidad de futuro y de pasado el pasado queda convertido en un basurero histórico donde hay una serie de clichés que se van recuperando de manera nostálgica o retro folk el futuro es simplemente un estadio distópico el no future de los punks o la expectativa actual del cambio climático etcétera entonces Primo Levi perdón por meter demasiado merca quizás estoy aquí metiendo demasiado material por un tubo demasiado pero bueno Primo Levi esto es interesante quizás Primo Levi decía que la experiencia del temporal de los campos de concentración consistía en que los días parecían semanas y las semanas parecían días y eso es en realidad la misma experiencia que tenemos todo constantemente en las redes sociales en las redes sociales una hora parece una semana y una semana parece una hora y esa destrucción de las estructuras tradicionales de expectación y de proyección a futuro creo que tiene mucho que ver con este tema de la estabilidad mental yo prefiero hablar en esos términos y no tanto en este asunto de la salud que me parece muy cargado normativamente y que además en nuestra tradición política de izquierdas ha estado asociado también a unos proyectos políticos no demasiado memorables cogiendo el guante de Ernesto hablaré de estabilidad mental y cuando nos preguntan por las condiciones materiales para poder tener una estabilidad mental adecuada lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es pues tener lo más básico cubierto poder tener un plato de comida un techo en nuestras cabezas y un trabajo que nos permita tener a su vez eso la clave la pregunta por tanto es ¿con eso nos vale? es decir ¿con tener un plato de comida y con tener un techo nos vale para tener una estabilidad mental? obviamente no yo creo que más allá de esto es decir el mero hecho de creer que con un plato de comida y un techo nos vale es una mera trampa o sea es una trampa del propio sistema una trampa del propio capitalismo porque una vez hemos superado ese umbral nos damos cuenta de que lo que nos sigue faltando sigue siendo contradictorio con nuestra naturaleza humana para empezar por tanto sí que es cierto que para tener una mera estabilidad vital mental y física necesitamos tener cubierto lo más básico pero ¿qué más necesitamos? tomo la idea de Ernesto de que necesitamos tiempo pero aquí entendido tiempo de una forma meramente material si lo único a lo que podemos dedicar nuestra vida es a conseguir lo más básico es a conseguir una comida es a conseguir un techo la vida se nos hace tremendamente cuesta arriba porque al final no es vida si una vez hemos conseguido este tiempo ¿qué nos sigue faltando para conseguir una estabilidad mental una vez tenemos este tiempo? potenciar espacios que nos permitan socializar como seres humanos que nos permitan llevar una vida como seres humanos plenos y eso es una vida política una vida de ciudadanía una vida de ciudadanía total una vez hayamos conseguido tener una estabilidad económica básica tener tiempo para vivir esa estabilidad económica y hayamos podido socializar como seres humanos en política nos faltaría en este momento de la historia una cosa todavía más importante y que acaba siendo al final la ruptura con el tiempo y es la incapacidad de imaginar un futuro si vivimos constantemente con una idea muy cercana a Mark Fisher y al realismo capitalista y al final constatada en parte por la finitud del planeta Tierra y de los recursos de que el planeta se nos va a acabar no hay espacio para la estabilidad mental de ningún tipo porque no tenemos la capacidad de imaginar un futuro y en esa incapacidad de imaginar el futuro que al final entra con lo que comentaba antes que nos impide contarnos a nosotros mismos es donde se generan las verdaderas angustias de nuestra época en línea de esto creo además que no podemos confundir lo material solamente con lo estrictamente material y aquí justamente lo que apuntaba María Teresa es importante el propio discurso la propia construcción de la identidad nos da herramientas materiales para enfrentarnos a la vida por eso es importantísimo reivindicar la educación pública como una parte fundamental para salvaguardar nuestra estabilidad mental y es igualmente importante reivindicar la salud pública y la sanidad pública como un pilar fundamental pero también espacios donde nos podamos expresar con libertad en las que podamos ser nosotras mismas y nosotros mismos el otro día además charlando con unos amigos al respecto de esto y pues siempre siendo conscientes de nuestra situación desde un plano político y duro y tal nos dábamos cuenta de que se hacía en realidad en nosotros aquello de que la juventud en este tiempo es la cara viva de la precariedad luego hablaremos de si somos la primera generación que vive o no vive peor que nuestros padres al hilo de la nostalgia y demás que creo que es una discusión importante de tener pero lejos de esto es cierto de que la juventud es la cara de la precariedad y de la desigualdad así como de la pobreza en nuestras sociedades y termino con una anécdota que me pareció muy divertida cuando estábamos ahí un poco lastimeros por la situación nos dábamos cuenta de que al final cuando pensábamos ¿a qué tenemos? ¿a qué nos agarramos para subsistir? al final hablábamos de la familia pero sobre todo de los amigos como esa red de cuidados tan importante y a raíz de esto decíamos ostras ¿por qué nos emocionará tanto esta canción de Amaral que cantamos a viva voz la de Marta, Sebas, Guilla y los demás son mis amigos y en la calle pasábamos las horas ostras porque es verdad porque al final cuando vas creciendo porque claro nosotros que somos jóvenes esta canción yo por lo menos la cantaba cuando iba con mis padres o con mi madre o con mi padre de vacaciones por ahí y se oía en el coche pero claro cuando la cantas ahora dices demonios es verdad es verdad que claro pues Sebas o Marta me llamó a las 6 horas españolas solo para hablar solo porque se sentía sola y que eso no pase y que la red de amigos que construyamos sea estable sea sólida valga para enfrentar diferentes problemáticas es lo que lo que finalmente nos permitirá tener una estabilidad mental tal que nos permita ser felices pues como ya lo han comentado los compañeros vamos a hablar de utopía y vamos a hablar de nostalgia porque ante un futuro que parece distópico como decía Ernesto cualquier futuro seguro se nos plantea como una utopía inalcanzable entonces ¿qué tendemos a hacer? echar la vista atrás con nostalgia ¿no? entonces yo quiero haceros dos preguntas a este respecto la primera es que si vosotros creéis que las pésimas condiciones materiales la precariedad laboral y de la vivienda de la que hemos estado hablando es la que anima a ciertos sectores de la juventud a echar la vista atrás con demasiada nostalgia ¿no? y a reivindicar pues esto de que nuestros padres vivían mejor y también ¿cómo podemos construir un futuro que no sea utópico que sea factible sin romantizar ese pasado de una manera tan tan nostálgica? Bueno vamos allá no sé cómo de intenso se va a poner esto pero como es la última luego luego podemos seguir con esta con esta pregunta porque creo que da para mucho y que podría ser prácticamente el tema de debate de las dos horas que teníamos para hoy empiezo por enmarcarlo un poco yo creo que ya se ha comentado en la pregunta de antes es lo de las condiciones materiales me parece que es evidente que vivimos con una inestabilidad que genera mucha incertidumbre y bueno pues eso que no encontramos trabajo o si encontramos es en condiciones de mierda que no tenemos casa ni podemos pensar en tener familia y demás y creo que eso nos puede llevar al debate al que aquí nos estamos refiriendo pero creo que cuando se dio en su momento partió de un punto de partida a mi modo de ver engañoso ya digo creo que se planteó desde la juventud ha llegado al momento en el que no puede imaginar un futuro como decías tú y solo le queda envidiar el pasado ¿no? creo que la nostalgia es un elemento político un marco político muy potente pero puede también ser un sentimiento tóxico y reaccionario entonces hay que ir con cuidado creo que hay otro elemento político aún más fuerte que sirve para contrarrestar este que es el de la esperanza entonces me parece que es muy fácil caer en eso de todo tiempo pasado fue mejor pero no sirve demasiado si solo nos estamos quedando intencionadamente además con lo bueno y obviando lo malo o que simplemente era un contexto histórico diferente y que no estamos en la misma etapa entonces creo que la mejor forma de superar esa nostalgia pasa por construir colectivamente un proyecto de futuro con objetivos claros de conquista de nuevos derechos y de avances sociales que para cada persona podrá ser un proyecto distinto o con matices y con variaciones pero que al final es eso porque si queremos techo trabajo y seguridad pero yo por lo menos lo quiero para todos y para todas me refiero también lo quiero para una persona que ha nacido en Senegal por ejemplo que está viviendo aquí pero tiene la piel de otro color y tiene los mismos derechos a ir al médico que voy yo o a ir al colegio que voy yo o a ir a usar todos los servicios públicos que hay aquí lo mismo para una persona que se identifica con otro género o que es gay o que es transexual o lo que sea creo que como decíamos los cambios culturales también provocan cambios materiales y que esas necesidades postmateriales como la identidad o como la participación tienen que ver también con los derechos humanos y esto no podemos olvidarlo porque es lo que nos diferencia de la extrema derecha que queremos que este estado del bienestar lo disfrute todo aquel que lo necesite independientemente de esas condiciones o de esas identidades yo quiero una sociedad que sea capaz de generar una identidad común pero respetando la diversidad y en ese sentido a mi modo de ver eso cabe en un proyecto que podríamos enmarcar en valores democráticos valores republicanos quizás en un nuevo horizonte republicano en una nueva república que puede entenderlo así o para otras personas puede estar enmarcado en otro tipo de proyecto que podemos debatir es necesario alimentar la utopía sin caer en la ingenuidad es a lo que voy me parece que tenemos que reivindicar y seguir reivindicando la posibilidad de cambiarlo todo al mismo tiempo que hacemos pedagogía porque quizás todo no se puede cambiar tan rápido como queríamos o no de la misma manera o no X pero es verdad que la utopía es el motor de la historia esto lo decía Tamayo que es un teólogo pero es teólogo de la liberación que fue profe mío y me parece que tiene mucho sentido entonces no caigamos en ese derrotismo frívolo y purista que bueno que te puede hacer sentir más listo que los demás o más bueno que los demás pero creo que no aporta demasiado esto de hecho lo describía Lenin en la enfermedad infantil del izquierdismo creo que me parece justo poner las cosas en su contexto y el contexto yo por lo menos que formo parte de Podemos de esta fuerza política el contexto ahora mismo es que a pesar de toda la autocrítica que debemos y tenemos que hacer y a pesar de todos los errores lo cierto es que hemos conseguido bueno pues romper esa cláusula de exclusión de las clases populares en 80 años hemos trabajado un bloque plurinacional con catalanes y con vascos que ahora está en la dirección de estado y que fastidia mucho al poder y que estamos conquistando avances históricos que parecían imposibles y que al final pues son importantes así que creo que es clave tener madurez política y no caer en ese relativismo moral que puede incluso llevarte a posiciones equidistantes de decir que es lo mismo Vox que Podemos o que todos los extremos se tocan y todas estas mierdas entonces me parece me parece que sí que tenemos que ser autocríticos e irreverentes pero también reconocer lo que lo que se puede ir consiguiendo y reivindicar siempre más si en eso estoy de acuerdo siempre siempre más y hasta bueno conseguir tener vidas que merezcan la pena ser vividas y conseguir la felicidad y conseguir tiempo libre y bueno conseguir todo y no renunciar a nada y para eso hacerlo mediante la batalla cultural que sabemos que la derecha lo hace lo hace muy bien también en ese sentido ahí un apunte último y a cabo creo que es importante también desarrollar nuestro propio concepto de libertad en esa batalla cultural hay que combatir ese significante a la derecha neoliberal porque es un concepto político muy poderoso igual que la nostalgia y que la esperanza y no podemos regalárselo creo que en nuestro caso tenemos que reivindicar una libertad social que sí que pueda conjugar la libertad individual con una fraternidad o con un sentimiento solidario y de en todo caso interdependencia que no nos haga depender solo de una minoría privilegiada y ahí lo dejo la palabra utopía es una palabra rarísima y nadie sabe en qué estaba pensando Tomás Moro cuando le puso ese título al libro que origina pues toda esta larga saga de textos de ciencia ficción porque en griego u no es un prefijo la mayor parte de los especialistas que han abordado esta bibliografía tanto la utópica como la distópica llegan a la conclusión de que las utopías se caracterizan por su inaccesibilidad es decir las utopías son sociedades reconciliadas perfectas que por la razón que sea son inaccesibles y por ese motivo sirven como un contraejemplo como un contramodelo a la sociedad actual viendo cómo podría ser la sociedad perfecta nos damos cuenta de las tendencias y de los factores que en nuestra sociedad impiden llegar a ese punto por ese motivo la mayor parte de las utopías están situadas en lugares insisto remotos ya sean islas otros planetas o el pasado porque no hay nada más lejano que el pasado el pasado es lo que nunca podremos recuperar en ese sentido el pensamiento utópico curiosamente suele ser también un pensamiento bastante nostálgico el primer autor de utopía según esta cronología que se suele hacer es Platón con su idea de la Atlántida entonces claro uno puede ser utópico y al mismo tiempo nostálgico y creo que la mayor parte de los autores incluida Anairi Simón que es la más conocida que tienen esta nostalgia a los años 90 lo que están convirtiendo es a los años 90 en una utopía inaccesible para criticar el presente y a mí no me parece del todo mal siempre y cuando se den cuenta de que el pasado es irrecuperable y que para mantener la tradición hay que traicionar a la tradición traición y tradición provienen de la misma raíz etimológica que significa tradere que significa legar la tradición no es algo estanco y muerto sino que debe actualizarse constantemente y no hay mayor traición a la tradición que dejarla tal y como está los defensores los defensores del tradicionalismo en los que se apoyan muchos de estos rojipardos pues siempre lo han dicho que lo suyo no es unismo lo suyo no es una filosofía a favor de lo antiguo por definición sino que lo suyo es la actualidad siempre viva de lo muerto la democracia de los siglos y de la tradición entonces ya digo que utopía es una palabra rarísima cuya etimología no conocemos muy bien pero nostalgia sí que es una palabra bastante precisa que proviene del griego nostos que significa vuelta a casa y yo creo que la nostalgia evidentemente puede convertirse en una patología o puede irse de madre pero la nostalgia es un sentimiento natural es una relación natural que uno tiene respecto a sus orígenes o a su propio pasado del cual debe reapropiarse lo que quiera o no es decir estar en contra de la tradición y ser vanguardista es una forma de relacionarse con la tradición quemar un libro es una forma de relacionarse con la tradición tanto más legítima que leerlo es una forma en última instancia de interpretación esto es lo que han defendido la mayor parte de los filósofos de la tradición hermenéutica en lo que va del siglo XX y también del siglo XXI entonces todo regreso a casa supone también una transformación de lo que significa ese hogar cuando Ulises regresa a Ítaca no se la encuentra exactamente como él salió de ella y del mismo modo estos rojipardos que están defendiendo una versión mistificada del pasado se van a dar cuenta de que si quieren realmente actualizar esa tradición y volverla presente tendrán que aceptar efectivamente que hay personas con diverso color de piel con diversa orientación sexual y de género que no existían en los años 90 y que la mayor traición a esa tradición sería dejarla tal y como estaba y por lo demás completamente de acuerdo con que no deberíamos dejar a la derecha el concepto de libertad Nozick en su libro Anarquismo Estado y Utopía consideraba que el libertarismo era una utopía porque permitía utopías en su interior es decir el estado mínimo que él defendía estaremos de acuerdo o no era un estado que en principio como le dejaba máxima libertad negativa a sus ciudadanos permitía que estos pudieran desarrollar sus comunidades sus comunas utópicas y buena parte de los anarcocapitalistas actualmente están más próximos a un modelo feudal donde cada comuna puede organizarse como tú quieras si tú quieres montar tu pequeño estado juche y todo el mundo vota a favor de esa ideología pues allá tú ahí puedes montarte tú como una juche esta va a ser anarcocapitalista y la de enfrente va a ser socialdemócrata de los años 50 entonces efectivamente creo que una utopía que se presente como un proyecto total que pretende regular la sociedad de arriba abajo sin tener en cuenta los proyectos de heterotopías particulares pues se convierte fácilmente en una dispotopía y por eso toda la historia de ciencia ficción de las utopías desde Platón pasando por Campanella hasta llegar a las distopías del siglo XX pueden fácilmente invertirse la utopía de uno puede ser la distopía de otro entonces sí efectivamente la libertad es un elemento fundamental para pensar también un futuro que no puede estar del todo reconciliado yo creo que una de las características más valiosas de esta izquierda no sé si llamarla postmarxista o postmaterial que es hegemónica a día de hoy es que ha perdido de vista esa idea de un esquema perfectamente determinado de cómo debería ser la sociedad reconciliada siempre va a haber conflictos siempre va a haber nuevas personas con diversos puntos de vista y la diversidad es un factor positivo también a tener en cuenta frente a los que creen que la diversidad es una suerte de trampa o de debilidad precisamente la izquierda creo que tiene su gran ventaja y la derecha lo está empezando a tener en su diversidad en el hecho de que al ser de izquierdas o al ser anarcocapitalista ahora mismo y por desgracia también facha compras no solamente una ideología política sino un modo de vida un tipo de música un tipo de literatura etcétera y buena parte del problema que tiene la izquierda a día de hoy es que está concentrándose en una sola cosa bien sea electoral o de otro tipo y perdiendo de vista todo el mapa que es el que necesitamos para llegar a la utopía que queremos construir yo voy a intentar traer un poco hacia acá esa idea de nostalgia porque claro partimos de una base y es que cualquier tiempo pasado no es por necesidad mejor y eso es importante dejarlo claro pero toda esta nostalgia este revival que ahora es de los 90 y demás creo que hay que enmarcarlo muy bien en nuestro contexto en el contexto español ¿por qué? porque me da la sensación de que cuando aquí hablamos de nostalgia es una herramienta más para perpetuar una idea determinada de nuestro propio país me explico cuando a finales de los 90 principios de los 2000 nos queríamos contar como país queríamos contar España queríamos explicar cómo ha sido España nos inventamos Cuéntame apareció Cuéntame como una especie de edición muy muy modélica de lo que fueron pues los últimos años de la dictadura una familia crecientemente de clase media que deja el pueblo que cuando se encuentra una manifestación con los grises se aparta un poco porque da un poco de miedo y demás y así narra la suerte de familia normal que bueno que al principio ve con Esperanza Adolfo Suárez pero que se acaba echando a los brazos de Felipe González en el 82 una vez esta idea se agota que yo creo que se viene agotando se agota materialmente pues por el crack del 2008 pero políticamente con el 15M y con lo que ello supone entra un discurso que también se ve muy bien en Cuéntame por cierto que llegan los 80 y hay que contar los 80 como una especie de modernización como esa especie de trampolín que nos llevó más adelante cuando a su vez esta idea se agota nos toca entrar a los 90 y aquí llega Anair y Simón claro la idea que nos vende la idea de nostalgia que tenemos de los 90 es profundamente conservadora no le achaco a la idea de nostalgia que tenemos ahora o a la idea que se nos vende de nostalgia de esos años 90 ningún tipo de carácter utópico ¿por qué? porque la idea que estamos teniendo de los años 90 es la idea de tener una hipoteca tener un salario más o menos decente y tener una casa con una familia normativa etcétera etcétera claro esto es una realidad que hay estos discursos que se han dado a lo largo de la historia y en este caso en los años 90 pues la burbuja fue lo que fue y las bases materiales para eso estaban puestas pero lo que yo reivindico es mirar estos años contarnos esta historia que al final es la historia de nuestro país de otra forma diferente es decir vamos a mirar al pasado no con esta nostalgia de lo que nos han contado sino con la memoria de lo que queremos reconstruir en la que los años 70 no son los años de los Alcántara sino que son los años de Marcelino Camacho y de las comisiones obreras en la que los años 80 es la década de la huelga general del 86 y en la que los años 90 no es la Barcelona del 92 no es la España del ladrillo y de las urbanizaciones megalomanas sino la España que nos cuentan porque también tenemos ese relato que podemos comprar la que nos cuenta el año del descubrimiento de Carrasco del año pasado esa memoria esa podemos entenderlo como una nostalgia porque al final es un mecanismo de protección la nostalgia no es más que eso es un volver a casa para protegernos a nosotros mismos esa nostalgia puede tener y creo que tiene un carácter emancipatorio pero contándonos nuestra historia desde esa perspectiva porque hemos llegado a leer en estos meses reivindicaciones de la vida del Pau o sea de la vida de las grandes urbanizaciones sin ningún tipo de vinculación social completamente alejadas de la ciudad vehiculadas a través del coche y la carretera como una cosa emancipadora y como una cosa a lo que la clase obrera debe aspirar y creo que eso es problemático porque no nos da ningún horizonte más allá del que nos han querido vender y aquí y esta categoría creo que es importante tenerla en cuenta se ponen en contradicción dos ideas dos ideas que yo creo que además literariamente reflejan muy bien la feria de Ana Iris Simón y panza de burro de Abreu me parece que se apellida la autora dos superventas por cierto dos superventas a las que se le ha dado muy diferente atención mediática y esto es importante porque a quien hace caso el grupo Prisa tiene las más posibilidades para ser referenciado en los libros de historia no obstante estas dos visiones entre una cultura de la transición en un concepto de Guillén Martínez que se ha trabajado mucho y de Ignacio Echevarría una cultura de la transición una transición entendida a partir del año 82 entendida a partir de Felipe González entendida sobre unas bases materiales ajenas a la conflictividad social ajenas a la lucha de los sindicatos ajenas a la organización política y una cultura en la transición que esto es un concepto que me parece muy importante a reseñar que es una cultura muy potente muy enraizada políticamente que se basa en el conflicto y que tiene su principal herramienta en la movilización política de la población estas dos culturas que se siguen enfrentando y que a día de hoy están en enfrentamiento también en nuestras propias organizaciones y en la propia izquierda en esta tensión nace el carácter conservador y reaccionario y a la vez emancipatorio que puede tener la nostalgia y la memoria en nuestras sociedades y a raíz de esto creo además que y ahora ya abstrayéndome un poco de la realidad histórica que la nostalgia per se y según como entendamos la nostalgia tiene mucho de introspección tiene mucho de recluimiento en uno mismo y creo que eso tiene muy poco de político tiene muy poco de republicano y aquí es imprescindible como decía María Teresa y como comentaba también Ernesto reivindicar una libertad pero reivindicar otra libertad a la que nos quieren vender una libertad como no dominación hija de las tradiciones también de la libertad positiva de Benjamin y que actualiza Petit cuando habla del republicanismo y creo que eso es importante porque cuando hablamos de la libertad como no dominación tenemos que entender que la libertad no es la libertad de hacer lo que me dé la gana sino la libertad para hacer cosas la libertad que me permite tener las riendas de mi propio futuro en ese tener las riendas de mi propio futuro también entra poder entender mi propio pasado y mirando a mi pasado poder construir un futuro mucho más feliz y en esta discusión ¿dónde se coloca por tanto la juventud? y para acabar y cerrando esto yo creo que la juventud se debe colocar entendiendo también su posición en esas tres categorías idílicas de Ortega como una especie de vanguardia latente había una viñeta y con esto acabo de Quino en Mafalda en la que un señor muy trajeado observaba pasar a un hippie cuando pasa el hippie el señor trajeado exclama esto es el acabose y le contesta Mafalda no es el acabose esto es el continuose del empezose de ustedes entendiendo esto entendiendo que nosotros tenemos que tomar las tradiciones que nos vienen y plantearlas en la coyuntura actual con una perspectiva yo creo que más utópica que reaccionaria tomemos nuestra historia y contémosla contémosla como nos sea propicia y como nos sea más liberal más emancipadora que creo que es lo verdaderamente importante vale vamos a pasar ahora al turno de preguntas del público pero antes quiero invitar al compañero de Rivas a que suba aquí a contaros que mañana va a haber un acto a las dos y media en el aula Pedro Cerolo de Juventud que no está en el programa vale y os cuenta un poquito él antes vale bueno primero me presento soy Sergio soy el responsable de Juventud aquí del círculo de Rivas y bueno vengo a lanzar un único mensaje claro el mensaje es que nos tenemos que organizar que nos tenemos que organizar más pronto que tarde y para ello mismamente mañana en la sala Pedro Cerolo en el otro edificio vamos a convocar una reunión a todas las Juventud que está por la plaza la juventud que ha venido aquí a la uni que mucho no nos ponemos cara porque no hemos coincidido en otros espacios o es la primera vez que participamos en un acto de estas dimensiones o cualquier cosa a vernos a juntarnos a crear nuestros horizontes a crear nuestro proyecto de futuro y a trabajar en comuna a seguir trabajando no solo no solo cada uno en su área en su espacio sino con unidad de juventud y perspectiva de futuro que creo que es lo que nos están transmitiendo los ponentes y ya está nada más y muchas gracias vale no sé si hay alguna pregunta más que no haya recogido el compañero genial gracias vale pues vamos a empezar con una que ya hemos hablado un poquito aquí preguntan que hemos dado un pequeño paso ahora mismo contra las casas de apuesta con la última ley pero en alternativas de ocio en las grandes ciudades no hay casas de la juventud podemos promover una casa de la juventud por barrio parece que sí podemos pero yo no la puedo pagar sí no yo creo que por lo que decía de tener alternativas de ocio me parece no sé si es la solución única o perfecta pero sí es una alternativa interesante la de tener espacios de encuentro donde se pueda juntar la juventud que además se autoorganice la juventud que no los gestionen personas bueno ajenas a los colectivos juveniles sino que sea casi autogestionado me parece interesante es verdad que durante muchos años se han ido perdiendo y ahora hay intención de ir recuperándolo lo malo por poner el puntito burocrata administrativo que descubres cuando gobiernas es que depende de las comunidades autónomas y por tanto de la voluntad política de cada gobierno autonómico entonces bueno los que seáis de Madrid lo siento vale pues si queréis pasamos a una más general esta era muy política muy para María Teresa aquí preguntan sobre el componente identitario de la juventud es suficientemente identitario el término juventud que tiene que ver un cayetano del barrio de Salamanca con un chaval de usera existe alguien detrás cuando se apela a la juventud es la pregunta de cuál es la contradicción social de base la principal y no tengo ni idea no sé claro la tendencia natural es pensar que la contradicción última es de clase y que evidentemente en una sociedad donde todo está a la venta potencialmente pues el dinero es la principal diferencia social que marca la discrepancia entre lo que puedes y no puedes hacer pero sí que es cierto que nuestros intereses materiales están codificados por ideas que no son materiales en el sentido corpóreo del término y que lo que uno quiere hacer cuando puede pues está demarcado también por una ideología social es decir que la relación entre base y superestructura es mucho más compleja de lo que se suele decir y que los fenómenos generacionales no son simplemente superestructurales igual que no lo son los de género o los raciales ¿de acuerdo? sino que como una sociedad se comprende a sí misma también determina qué es lo que luego se va a considerar valioso deseable etcétera aquello lo que vas a optar cuando tienes esos bienes de intercambio que han sido simplificados al final al capital en la sociedad actual entonces ahí es donde entra en juego esa ideología edadista según la cual los jóvenes aunque aunque vivan en condiciones materiales muy distintas están unificados y se sienten una solidaridad orgánica entre ellos y también nos organizamos se acaba de llamar a la organización de la juventud no a la juventud en concreto que no entren aquí nadie que tenga más porque además ni siquiera es un salario propio es un salario vicario heredado de los padres entonces claro no podemos caer tampoco en un discurso identitario según el cual una persona porque ha nacido una determinada familia ya tiene un pack ideológico y una serie de intereses materiales cuando sabemos que es al revés la mayor parte de los líderes revolucionarios no provienen precisamente de las clases populares a mí Antonio Escotado cuando lo entrevisté hace unos años me dio un titular que aprovecharon muy demagógicamente en la revista Occidente la revista fundada por Ortega Set y decía lo siguiente Marx Engels Lenin Stalin Trotsky Mao El Che y Fidel eran niños de papá mantenidos el titular lo puso ya digo el de la revista Occidente era una declaración factual no manipulamos las palabras de Antonio Escotado quien como es sabido pues digamos se arrepiente mucho de su pasado de izquierdas y por eso tiene que hacer constantes gestos apartándose de ese joven que fue claro porque también está este discurso de que al final la juventud es un periodo transitorio igual que el paso por la universidad y por eso resulta tan difícil a la vez que importante la politización en esos espacios en los que uno aparentemente tan solo está de tránsito es como intentar hacer política en un pasillo literalmente pero bueno la filosofía surge en un pasillo en el perípato aristotélico entonces bueno yo estoy dando vueltas sobre la pregunta porque no termino de poder asirla la juventud el periodo que se considera joven pues un periodo de formación que de alguna forma determina nuestra identidad pero puede hacerlo a la opuesta cuántos jóvenes criados en casas de izquierda se han vuelto al otro bando tenemos un caso muy célebre recientemente la hija de García Montero justamente y entonces sobre esto no hay reglas escritas ya digo la experiencia histórica de San Pablo de la izquierda que se cae del caballo camino de Moscú o de Damasco para convertirse en un antimarxista feroz pues es conocida por todos y es que es algo que se repite históricamente esta idea un poco carca pero es así que si tienes menos de 35 años o 25 años dependiendo de la fecha tienes menos de 30 años y no eres de izquierda no tienes corazón y si tienes más de 30 años y no eres de derechas es que no tienes cabeza entonces hay un poco una idea también de la juventud pero esto es todo ideología al final es la ideología que los jóvenes claro los jóvenes quieren piensan más en lo ideal y lo utópico cuanto más viejo eres más agarrado te vuelves y más supeditado a intereses materiales pero claro al final sabemos que también esas luchas sociales surgen de esos intereses materiales y lo hemos visto con las movilizaciones relacionadas con la renta para los ancianos entonces sí no sabría decirte si la juventud es una identidad más suficiente como para construir un movimiento social a partir de ella lo que yo experimenté en mi breve paso por Juventud sin Futuro es que no funcionaba más allá de una organización post-universitaria es decir que todos los que asistían a las asambleas eran personas que provenían de la universidad los pocos intentos que hicimos de aproximarnos a la precariedad o a la gente que estuviera estudiando formación profesional resultaba muy difícil yo me di un paseo por algunos institutos de formación profesional intentando dar charlas acerca de la posibilidad de crear una oficina precaria una forma de sindicalismo distinto y era imposible porque la gente salía de esas formaciones profesionales con un puesto de trabajo y con un sindicato ya a sus espaldas entonces era bueno es muy difícil es muy difícil construir insisto desde la juventud desde ese marco ideológico dado una alternativa política a la dada por los medios de comunicación mainstream que simplemente es la identificación entre influencers e influenciados aunque no todos vivamos como Ibai la mayor parte de los jóvenes tienen como referente precisamente a ese individuo por esta ideología edadista que separa claramente a los boomers de los millennials y a los millennials de los Z ¿puedo entrar? Podéis responder los tres así que adelante a ver yo estoy totalmente de acuerdo con que no necesariamente si vienes de una familia de una determinada ideología vas a tener esa misma todo lo contrario de hecho a raíz del 15M se dio ese fenómeno de politización inversa que ya eran los hijos los que politizaban a los padres y ahí sí se hacían núcleos familiares más progresistas pero no tiene nada que ver puedes ser hijo de un facha y ser el más rojo no pasa nada y también estoy de acuerdo con que las clases medias ilustradas digamos son las que normalmente han liderado las revoluciones pero sí que creo que pasa una cosa cuando se habla de juventud en esto que no es sólo una etapa de transición a la vida adulta la juventud también es una condición social compartida y en ese sentido no es lo mismo un joven pobre que un joven rico no tiene nada que ver no voy a decir que Olcayeta no es Arbastar pero casi no pero a lo que voy es que se ha hecho y aquí con todo el respeto que sé que también has entrado en este debate pero se ha hecho muchas veces una mirada hacia la juventud obrera no formada incluso no politizada que suele ir todo unido una mirada desde la exotización de esa clase obrera ¿no? de alabar casi a los obreros como animales de zoo o de circo y que muchos pijos hijos de papá quieren parecer pobres bueno pues tenemos estos ejemplos de que se compran pues cosas de moda que son de marcas falsas o de marcas muy caras pero lo llevan como si fueran zarrapastrosos o este tipo de estereotipos ¿no? y va un poco ligado al mito del buen salvaje que que escribió un artículo tu amigo nega que que explicaba esto que la élite se disfraza de pobre y bueno pues incluso quiere ser ese mito del obrero empotrador que no estudia pero te folla mejor o de Choni que que tampoco es muy lista pero está hipersexualizada y se va mucho de fiesta ¿no? creo que no hay que estereotipar así ni ni estigmatizar pero de aquí se saca una conclusión que es que por mucho que las élites o los hijos de de clases altas quieran parecer pobres no lo van a ser y sobre todo lo que no quieren es que las clases bajas sean formados para poder llegar a ser élites ¿no? es al contrario y ahí es verdad que yo me he encontrado con muchas dificultades yo soy hija de trabajadores que no han podido estudiar y nadie en mi familia tampoco y y estar en esto pues es casi una excepción es un rara avis ¿no? no digo que sea mejor ni peor pero digo que ese ese enfoque academicista de hablar de la clase obrera sin serlo y de analizarla desde el clasismo sin sin conocerla ¿no? y quedarse además en lo teórico sin bajar a lo concreto sin hablarle de manera que nos puedan entender sin ir a los sitios donde ellos están sin estar en las actividades que que ellos y ellas hacen no vamos a poder politizarles pero quizá si vamos a buscarlos no pretendiendo que vengan a buscarnos ellos a nosotros porque somos muy interesantes pues quizá sí que consigamos politizar a algunos e integrarlos en espacios políticos y que vayan formándose de otra manera para que formen parte de de un proyecto transformador si es que es lo que quieren y si no pues que se vayan a Vox volviendo un segundo a la pregunta sobre si que tienen que ver un joven de un joven Cayetano y un joven de Usera algo tienen en común probablemente muy mediado sobre todo en estos años por la realidad tecnológica que hemos vivido y por ser nativos digitales algo tienen en común pero claramente hay un background detrás especialmente material que los diferencia por cuestiones de clase no es una quiero decir entrar en priorizar un clivaje o otro creo que es una discusión bizantina que no lleva a ninguna parte pero creo que si nos tomamos en serio nuestro papel como juventud con conciencia de clase con conciencia de su posición sí que creo que tenemos que tener en cuenta o sea sí que creo que tenemos que tomarnos como propia una obligación real y es al hilo de lo que comentaba antes ser capaces de tender puentes no aislarlos no aislarnos como juventud o como organización juvenil o como espacio juvenil sino ser capaz de dialogar con muchísimos actores con especialmente con los nuestros pero con los que no se sienten identificados con ninguna organización partidista con la ser capaz en con el feminismo con el ecologismo con la memoria democrática ser capaz de tender puentes de hablar con nuestras abuelas aquello que se comentaba al hilo de las movilizaciones del 15M al hilo del surgimiento de Podemos de que eran los jóvenes los que en las comidas de familia convencían al padre tradicionalmente votante socialista de que votara Podemos eso hay que seguir haciéndolo con muchísima fuerza y teniéndolo siempre en la retentiva ser capaz de de contarle al abuelo de contarle a la abuela de contarle a nuestra madre qué es lo que vivimos cuál es nuestra realidad no aislarnos en pequeñas cámaras de eco que quizás nos sustraigan de esa realidad material que nos es propia para contarnos para contar esa realidad y luego escuchar también ser capaces de escuchar mucho porque si nos acabamos quedando en una especie de burbuja muy sana por lo demás escuchando a Ibai escuchando tirando el chicle y demás puede que perdamos muchos matices de lo que en realidad pasa afuera de lo que en realidad pasa en los entornos de trabajo en los que nos son ajenos y a este respecto sí que me parece interesante hacer una una observación porque en los últimos tiempos también al hilo de la nostalgia se ha como mitificado mucho la formación profesional en contra especialmente de la formación universitaria que no es que tengan per se ningún valor añadido uno con respecto al otro pero sí es cierto que cuando se intenta imponer la idea de que la universidad es una especie que la universidad no vale que la universidad es un espacio que no nos va a hacer vivir mejor que nuestros padres cobrar más que nuestros padres que en muchos casos es cierto es decir que en muchos casos el que sale de la universidad no va a tener un horizonte material mejor que el de sus padres pero sí que y esto creo que es importante sobre todo para los que somos hijos de la clase obrera entender que la universidad amplía los horizontes Sandro Fernández reflexionaba hace un tiempo al respecto de que la universidad per se no nos otorga una movilidad vertical en la sociedad pero sí que nos otorga una una movilidad horizontal nos permite juntarnos con el pijo de Boadilla del Monte con el pijo de Pozuelo y el mero hecho de ver a esa gente nos puede ayudar en diálogo con nuestros compañeros que han estudiado formación profesional o en diálogo con nuestros compañeros que han currado y que no han podido acabar los estudios reglados justamente esa amalgama de posibilidades esa diversidad de la que debe de hacer gala la izquierda para poder salir mucho más enriquecida de sus debates hace que podamos ampliar nuestros horizontes podamos tomar conciencia de nosotros mismos y podamos apelar desde la completa igualdad y sin ningún tipo de infantilismo y sin ningún tipo de tutela a las clases o a los obreros manuales a la gente que sale de la formación profesional y quizá militen formas diferentes a las nuestras quizá militen sindicatos más militen el sindicato de una forma más tradicional del término pero que no tiene que ser contradictorio con que nosotros militemos en espacios más alternativos o en espacios diferentes sino que esa amalgama de cosas que se pueden trabajar desde la diversidad que quizá esto se vehicula mucho con esta idea que planteaba la vicepresidenta Yolanda Díaz de crear una suerte de plataforma que aglutine a muchas sensibilidades muy diversas desde ahí es desde donde quizás podamos construir una izquierda propicia para nuestro tiempo propicia para una juventud que se reconozca como tal pero que se reconozca como muchas más cosas en ese muchas más cosas quizás donde podamos encontrarnos muchas y muchos para construir una sociedad mucho mejor y que permita que el Deusera mire sin ningún tipo de subalternidad al que viene de Boadilla o al que viene de Pozuelo Vale, pues aquí tenemos otra pregunta que nos dice que hasta qué punto no es peligroso el problema de que la juventud se enmarque como una ruptura del ascensor social no es la ruptura del ascensor social un elemento conservador del discurso sobre la juventud no sé quién se atreve con esta es que no lo ha entendido del todo la verdad te vuelvo a leer partiendo de que todo proyecto emancipatorio de izquierdas es universalizante hasta qué punto no es peligroso que el problema de la juventud se enmarque como una ruptura del ascensor social no es la ruptura del ascensor social un elemento conservador del discurso sobre la juventud ostras a ver estoy de acuerdo en la primera parte ha llegado hasta universalista cuando ha llegado a lo del ascensor ya me he perdido si estábamos yendo hacia arriba o hacia abajo si lo conservador era el discurso el ascensor social o si lo conservador era que se rompiera el ascensor social esto es lo que no he terminado yo de entender a lo mejor puede la persona que ha troleado de esta manera quieres decir algo al respecto nada pregunta es que muchas veces se plantea el discurso sobre los problemas que tiene la juventud como una ruptura como el ascensor social en el pasado como un ascensor social que funcionaba y que no funcionaba en la época financiera como ese discurso de ruptura de la juventud no es a veces un elemento conservador de los movimientos juveniles de izquierda de cualquier proyecto emancipatorio porque al final es una reproducción no es una reproducción de un productivismo capitalista y además puede ser la defensa del statu quo estoy más o menos de acuerdo esto se planteó de hecho bastante a menudo en los debates próximos al 15M de si se trataba de reivindicar lo que tenían nuestros padres o por el contrario de cuestionar la necesidad de tener un coche y una casa en la playa etcétera es decir cuestionar ese modelo del estado de obras porque cuando los ideólogos del franquismo hablaban del eclipse de las ideologías Gonzalo Fernández de la Mora por ejemplo decían que el franquismo había acabado con el cainismo español y ponía siete cerrojos encima del guerra civilismo del siglo XIX español por medio de la creación de una clase media y que la herencia del franquismo era esa clase media con esos coches SEAT y con esas casas alquiladas o no en la playa y que ese era el sustento material que permitía hablar del eclipse de las ideologías antes de que Daniel Bell y todos estos estuvieran hablando del eclipse de las ideologías Gonzalo Fernández de la Mora hablaba del franquismo como un estado de obras el estado de obras lo llamaba así lo que la base material del franquismo es que se esté construyendo todo el rato si en España se deja de construir empieza el polvorín de nuevo del siglo XIX y venga pronunciamientos generales para aquí y para allá etcétera conformando pues convivir con vivir en alquileres eternamente y por una parte lo más interesante yo creo del discurso rojipardo reciente era decir oye os están metiendo colada os están colando bajo la idea de una revisión del ascensor social un montón de aceptaciones de lo que está sucediendo materialmente a día de hoy con palabras en inglés super guays del co-working y el co-spacing y todo este tipo de cosas co-spacing no sé si existe pero aquí la lanzo por si alguien quiere empezar a montar una start-up que me ponga como accionista por favor y ya está entonces sí completamente de acuerdo en que esta idea tanto el discurso del ascensor social como su revisión pueden ser susceptibles de reapropiación por un pensamiento que defienda el statu quo sí porque el statu quo es constantemente revolucionario entonces cuando los jóvenes se plantean cómo transformar el mundo lo que deberían darse cuenta es cómo podemos echar freno de mano para que esta máquina de transformación del mundo que es el capitalismo no nos conduzca hasta el abismo esta es la tesis de Walter Benjamin no se trata de echarle más carbón a la locomotora de la historia sino de echar el freno de mano porque ya estamos al borde del precipicio entonces más que la transformación del mundo es algo natural preguntarse cómo transformar el mundo es preguntarse cómo pasa el tiempo el tiempo pasa y la cuestión es el tiempo pasa inevitablemente y el mundo se va transformando inevitablemente lo que no hay es un control subjetivo colectivo consciente de ese paso del tiempo o de esa transformación social que de todas formas se va a producir sí o sí muy de acuerdo con lo que comentaba con lo que comentaba Ernesto me gustaría profundizar en esa línea con todas las tesis ideológicas que vienen del tardofranquismo porque creo que la base material de nuestra realidad contemporánea que éramos o no se pone con los planes de estabilización del 59 o sea la España solar el estado en construcción es eso es decir una industria muy incipiente que luego con la entrada de la Unión Europea la pegamos un buen castañetazo turismo y edificación y sobre eso se construye una idea muy potente de el ascensor social con la concepción vertical que comentaba antes ¿cuál es el problema? a mi entender que no da para más y ahí es donde entra la idea de Walter Benjamin y una idea plenamente ecologista sobre la mesa la clave en el momento actual de las cosas no es tanto echarle carbón a la máquina no es tanto considerar que debe de andar más hacia adelante se ha de construir más se han de crear nuevas urbanizaciones se han de asfaltar más calles sino todo lo contrario un componente notablemente conservador también muy heredero del ecologismo político que es vamos a parar el otro día en un pleno del ayuntamiento de mi pueblo un concejal de Vox alzaba la voz porque consideraba que qué se estaba haciendo de Torrelaguna mi pueblo que no se planteaba que creciera más que no se planteara que los campos que estaban ya un poco baldíos por ahí se hicieran calles y se hicieran casas ese pensamiento está totalmente enraizado en la sociedad y creo que Vox justamente representa eso más que cualquier otra cosa una reivindicación de una manera de entender la evolución histórica y la evolución económica de España a raíz de eso mi pregunta o sea lo que yo planteo y creo que es importante es qué nos espera después de esto es decir que un país con una industria muy pobre con una clase empresarial muy 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 rentista y muy subsidiaria de lo público qué nos espera después de que no se pueda crecer no se pueda mantener esa sociedad adormilada esa sociedad de no te metas en política una vez ya no se puede construir más y en ese después creo que está el debate o sea creo que sobre eso hemos de construir y por eso creo que si bien muchas de las críticas mucho del diagnóstico de los rojipardos de Ana Iris de Bernabé y tal puede ser interesante al final en la solución también porque creo que es difícil encontrar otra ojo creo que es difícil plantear francamente cómo mantenemos un sistema de bienestar social sin las bases que nos ha legado la economía franquista de los planes de estabilización hay que plantear infinitas cosas y ya se nos va de madre de crecimiento crecimiento sostenible renta básica servicios básicos trabajo garantizado infinidad de debates pero cómo construir ese país que ya no puede ser por incapacidad material por mucho que se saquen conejos de la chistera del discurso del discurso de la transición que al final es el discurso heredero de esa forma de concebir España como la reivindicación de Barcelona 92 o como la o como la reivindicación del PAU más allá de eso que nos queda o sea con qué podemos construir y creo que esa tarea sí que es plenamente de la juventud porque somos al final hijos de la última generación y yo creo que de ahí nace un poco el vamos a ser la primera generación que vive peor que nuestros padres que creo que tiene un componente de error pero eso nace de ahí de que el ascensor social que nos había vendido no funciona y el problema que se suma a todo esto es lo que comentaba antes de que no hay horizonte o sea de que es que no vemos más allá cómo construir ese horizonte cómo ser capaces de construir el país y de construir económicamente el país creo que es el debate que nos emplaza ahora mismo fondos de regeneración europea creación de industria verde hidrógeno verde nuevas rutas comerciales etcétera etcétera eso es la clave que nos puede permitir imaginar otros futuros y sobre eso yo creo que es la clave que debemos discutir en el corto plazo en el muy corto plazo vale pues aprovechando que tenemos tiempo me gustaría que cada uno hiciera un cierre centrándose en el tema del debate que hemos tenido de juventud utopía nostalgia un pequeño cierre de un par de minutitos para dejar aquí para la gente que está escuchándonos creo que es importante nos vamos yo creo que con pocas respuestas porque nos vamos con más interrogantes pero no creo que en el frío de nuestra habitación o en el frío de la nostalgia se resuelva ninguna de las que hemos planteado creo que si de algo puede quedar para la gente joven este debate es una invitación a la organización al pensamiento colectivo y a la búsqueda de espacios quizá no es posible imaginar una casa del pueblo o una casa de la juventud en cada barrio ahora pero intentemos intentemos construirlo intentemos aprovechar las grietas que todavía tenemos para construir ese futuro en el que podamos soñar una casa de la juventud en cada barrio al hilo de esto y estaba buscando la cita porque me la he apuntado esta mañana hay un autor que escribe en el principio esperanza que la verdadera génesis el verdadero comienzo no se encuentra al principio sino al final que tengamos la capacidad de construir un final de construir un principio que nos venga del pasado pero de construir un final para el relato de nuestras vidas colectivo pero que se plasme en lo individual que seamos capaces de hacer eso denota que algo hemos conseguido denota que la juventud se ha dotado de algunas herramientas para construirse un futuro de la mano de la gente que está en la misma situación que ella pero también de la mano de las generaciones que vienen detrás conseguir eso conseguir imaginar un horizonte en el que podamos dar respuesta a casi todas las preguntas que tengamos solo desde el trabajo de la organización desde el trabajo de la militancia activa desde el trabajo de vernos las caras de encontrarnos pero también desde la máxima felicidad desde el ocio planteando alternativas que vayan más allá del botellón y que seamos capaces de construirlas para con esa construcción imaginar futuros materiales imaginar trabajos imaginar experiencias imaginar realidades que nos superen como personas y que nos den un componente que vaya más allá de nosotros mismos como decía aquel poema de Gabriel Zeraya cantado por Paco Ibáñez anunciar que pues vivimos anunciamos algo nuevo más allá de nosotros mismos en esa batalla creo que está el futuro de nuestra generación y de este país cuando has dicho lo de la cita creía que ibas a decir por lo que estabas comentando la de Gramsci de instruyanse porque conmuevanse organícese no, no la acabo de poner en Instagram yo lo que son las cosas no, yo con lo que me quedo básicamente estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar y de hecho me ha parecido un debate interesantísimo aunque para próximas veces que intentemos que ya no haya COVID estaría bien también hacerlo con vosotros y con vosotras lo único con lo que me quedaría sí que es con la parte de organizarse porque creo que es clave por lo que decía en mi última intervención de llegar a los espacios donde podemos seguir politizando a jóvenes que sigan tomando el relevo que normalmente no van a venir a nosotros si no vamos a buscarlos y sobre todo con un mensaje para las mujeres jóvenes que no sé si alguna pregunta ha sido de mujeres pero normalmente también nos cuesta mucho más tomar la palabra nos cuesta más participar en política nos cuesta más todo porque hay un paternalismo y una condescendencia y más si somos jóvenes que nos lo pone muy difícil así que mensaje de fuerza y de esperanza y de también que os necesitamos las que sí que estamos ya aquí para que la nueva generación de chicas jóvenes también os empoderéis aunque no me gusta mucho esta palabra pero bueno que me entendéis que también hagáis política porque cuando dicen hacer política que si no nos la hacen contra nosotros en un sentido más de clase las mujeres si no hacemos política nos la van a hacer todas las clases contra nosotras sí yo creo que para terminar reiteraría el discurso con el que empecé que es este discurso antiedadista que entiende que la politización de la juventud no puede quedarse en una autorreferencialidad que tan solo tenga en cuenta los problemas de los jóvenes sino que también debe aspirar a esa universalidad una universalidad proyectada hacia el futuro y no una en la que uno se pone como de un pistoledazo de salida la juventud debe ser el punto de partida yo creo para la politización de los jóvenes pero no debe ser el punto de llegada se debe aspirar a un proyecto universalista que vaya más allá del discurso ideológico de la renovación y la lucha entre generaciones que lo que hace es incentivar a la lucha del último contra el penúltimo se debe superar ese narcisismo en las pequeñas diferencias de los boomers son así y los millennials asá y los zeta asá lo cual no hace sino crear nuevos nichos de mercado y de consumo para la reproducción del capital un universalismo que yo creo que debe ir más allá de las generaciones más allá también hasta cierto punto de las clases planteando horizontes utópicos o proyectos de sociedad en común que sean seductores para amplios amplios márgenes o amplios sectores de la sociedad en la que vivimos algo tipo pan, paz, tierra pues debería ser interesante también hoy el problema que hay es que a veces confundimos también mucho la utopía con el pensamiento alicia Gustavo Bueno un filósofo asturiano muerto ya hace un tiempo hace unos años hace ahora cinco años en un libro que tiene contra el gobierno de Zapatero dice que la diferencia fundamental entre el pensamiento alicia y el pensamiento utópico es que el pensamiento utópico toma esas sociedades reconciliadas como modelo para criticar el presente el pensamiento alicia cree que esa utopía se puede realizar inmediatamente en el presente y que basta con un cambio de chip para situarse de repente en un mundo LGTB friendly eco-vegano socialista ese mundo LGTB friendly vegano eco-socialista puede ser el punto de llegada pero va a requerir de un gran esfuerzo va a requerir de un gran asfalto para poder llegar a esa isla hay una contradicción que es que los movimientos sociales suelen ser tan fuertes como lo son sus adversarios el feminismo y yo creo que este es mi último mensaje que es muy importante el feminismo cobró en los últimos años una gran potencia porque planteaba una disyuntiva o estás con nosotras o estás contra nosotras y eso ha generado evidentemente también un contramovimiento los movimientos políticos más osados y arriesgados son también los que generan los contramovimientos más fuertes y es evidente que la oleada esto nunca se ha habido cómo pronunciarlo men go in their own way incel alt-right etcétera es tan fuerte porque el feminismo porque es un principio de acción y de reacción entonces cuanto más universalista e inclusivo es nuestro proyecto político menos fuerza social tiene porque menos disyuntivas te plantea quién no va a querer un mundo sin guerra sin hambre de riqueza plena pero ese no es el mundo en que vivimos vivimos en un mundo de hecho con recursos cada vez más escasos donde el problema de la distribución y de la justicia y es más del reajuste a la baja de nuestras expectativas va a ser mayor entonces si me permiten dado que todo el mundo ha hablado de la politización yo creo que deberíamos también hablar de la ética es decir que al final esa transformación colectiva debe ir de la mano de una transformación individual y ahí el feminismo también ha sido es un modelo al respecto es decir que uno no puede apuntarse sin más como un aliado del movimiento feminista sin realizar una transformación de una deconstrucción individual igual que nos debemos de construir en nuestros roles de género nos debemos de construir en nuestros roles como consumidores y productores y nos debemos yo creo también de construir en nuestra concepción como especie pero bueno ya eso sería meter ahí un melón del tema del veganismo el especismo y el ecologismo no quiero meter más lío en sus cabezas simplemente disfruten de lo que queda de viernes noche aplausos 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 aplausos